Música Saludos a todo el mundo y bienvenidos unas mas a Skullgirls Mobile Oficialmente entramos en la actualización 2.5 del juego Para aquellos que quieran ver una versión resumida de las notas Podran encontrarlo aquí en la sección de correo En donde estarán ahí los puntos más importantes Ahí estaremos viendo la historia de orígenes de Parasol La nueva pantalla de perfil Bonificaciones al equipo de defensa Máximo, nivel incrementado Que eso es para nivel de cuenta Y nuevas herramientas de chat Se puede hacer así pero también recordemos que vinieron varios ajustes a los personajes Y también esto que estamos viendo aquí en pantalla Las nuevas ofertas de lo que son los bundles que uno puede comprar en la tienda Pero bueno, iniciando antes de todo Quiero decirles que ya se ha reportado lo que es un bug o un error en esta actualización Según mencionan en la cuenta de Skullgirls Mobile Dicen ellos que están al tanto de que varias habilidades marquee Y también de personaje único Y varios modificadores no están trabajando como se esperaban Están trabajando de inmediato en una versión 2.5.2 Para solucionar los problemas que han surgido debido a esta actualización Con eso ya entendido Vamos a lo primero y lo más sobresaliente Para aquellas personas que están buscando una nueva herramienta social Tenemos el perfil Así que tan solo tocas aquí tu icono Y entonces entrarás en lo que es el menú de perfil Aquí entonces tendrás lo que es tu nombre, tu nivel La habilidad de cambiar tu nombre si quieres Pero esto estará costando 500 cristales Información de alianza aún no se han hecho Esto vendrá en la próxima actualización Dicen ellos que es la forma en que tú puedes crear grupos Así que todavía no hay alianzas Eso es lo que así lo van a llamar al parecer No guilds o grupos, es alianzas Entonces tienes aquí lo que son tus mejores luchadores Viendo esto no aparecen todos Por lo que veo La verdad mi lista es mucho más grande Pero esto es lo que me dice que son mis mejores peleadores Así que en el momento en que ves uno Simplemente lo tocas Y entonces entrarás en lo que es esta La pantalla resumen Te mostrará el arte del personaje Y sus habilidades características Y su habilidad marquee Para que uno pueda leerlas También puedes saber que habilidades tiene equipadas Así entonces puedes prepararte para luchar contra eso Si te encuentras con esa persona Lo otro es que ahora en el chat Puedes ahora entrar en uno de los canales Y si estás interesado Te llama la atención Ver la colección de uno de tus amigos O una persona que conozcas Simplemente toca su nombre Y eso te llevaría a su pantalla de perfil Así que conectamos Y boom Listo Ahora podemos ver su pantalla de perfil Y ver que personajes tiene También está la nueva función de duelo Por si quieres luchar contra un personaje Esta es una pelea uno contra uno Según todo entendido Así que puedo tocar su personaje Si es que me permite Aparecer no me permite tocarlo Pero dije para El personaje principal Lo cual es raro Pero si me permite para sus otros personajes Está la función de duelo Entonces Presiono duelo Y deseo retarlo Digo que si Y entonces me llevará a una pelea A un menú de pelea En donde puedo Seleccionar mi peleador Contra su peleador más fuerte Bioexorcista es su peleador más fuerte Bueno Yo elijo pelear Con mi Starcross Parasol Así que veamos que también funciona También está su inteligencia artificial Porque recordemos que Hubieron nuevas mejoras A lo que es la inteligencia artificial De la computadora Lo cual Veo que su mejor personaje Es uno que recién obtuvo Y yo he estado leveleando poco a poco Y creo que ahí lo mato o no Ahora sí Bueno Popurri O Bueno Ya se me olvidó el nombre Disculpa Bueno Ahí se va Recordemos Estas peleas uno contra uno Simplemente son para practicar Y para ver Qué tan fuerte puede ser Un personaje desarrollado Claro Para aquellos Para diferentes personas Esto no le encontrará mucho sentido O mucha función Simplemente es una nueva herramienta Para poder practicar Sería bueno setear rondas Si fuese posible O algún tipo de medidor adicional Porque es uno contra uno La pelea Como vieron Se termina bastante rápido Y no hay ninguna recompensa Ligada a estos Únicamente es el conocimiento De haber peleado Contra otro personaje Pero bueno Avanzamos a la siguiente Peleas premiadas O prize fights En donde ahora Están lo que son Los multiplicadores Nuevos multiplicadores Entonces lo que ocurre aquí Y pueden ver aquí Que gané de la nada Una sola pelea Me acaba de otorgar 24 mil puntos ¿Por qué? Porque ahora tenemos Lo que son los Multiplicadores De equipos de defensa Así que ¿Cómo funcionan estos? Vamos a entrar Y a ver si tengo la suerte De encontrar con uno Lastimosamente No Lo que ocurre ahora Es que Cuando vayas a elegir Un 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 A tu oponente En lo que son Las peleas premiadas Ahora te estará apareciendo Lo que es el multiplicador El multiplicador Hace que Le pone así como Una especie de recompensa A A A ti Y a tu oponente Para que Veas Diz que Diz que Este equipo La gente lo ha estado evitando Porque es muy fuerte Bueno Ahora te estamos tirando Un incentivo Digamos Si fuese este equipo De aquí El equipo de lights En la esquina superior Derecha Debería estar apareciendo Ahí un icono Con un número Este número Es un multiplicador de bono Porque A lights Ha estado ganando Bastantes peleas O La gente Lo ha estado evadiendo O sea Diz que De esta lista Si yo estuviese Dijiendo Diz que A estos dos En vez de A lights Aquí Entonces A lights Se le estaría otorgando Posiblemente Un multiplicador Claro El multiplicador Sigue siendo normal Según todo entendido Tiene que ser Tu equipo Tiene que ser evadido Alrededor de 3 a 5 peleas Para entonces Empezar a recibir El multiplicador Este multiplicador Afecta tanto Tu multiplicador Normal De rachas Y también Se le suma El multiplicador Entonces Que estás obteniendo Gracias a derrotar A un oponente Bastante bien ahí Lo otro Y que Algo que quería probar Pero no he tenido La oportunidad Es que ahora Tenemos Lo que era El modo automático O una mejora Al modo automático En donde Supuestamente Si Iniciabas una pelea Podías Instantáneamente Tocar el El botón De brain drain Para entonces Activar el modo automático Y así no tener que pelear Si Ahora se puede tocar Durante la animación Anteriormente Solo se podía tocar Cuando iniciaba La pelea Pero Por lo que veo A pesar de que Mi personaje está Super leveleado Y mucho más fuerte Que mi oponente Le cuesta Hacer Decisiones Sencillas O tan solo Tocar al oponente Y bloquear Oh my god Aún sigue siendo terrible La inteligencia artificial Del jugador O sea Mejoraron la inteligencia artificial De la computadora Como oponente No como Jugador Ok So No lo he apagado Así que Supuestamente El modo automático Debe seguir activado Para la siguiente pelea El problema Es que no A ver Si me mueve El nodo A la siguiente pelea Entonces Si debería funcionar bien Si no Entonces Esta función Para nada No es que para nada Util Veamos Y No me mueve Para el siguiente nodo Ok Listo La herramienta Es completamente inútil Aquellas personas Que utilicen el modo automático Bien Podrán tenerla más Pero Si no te mueve El nodo Y juega Y digamos Juega por ti El evento diario Entonces No le veo Ningún tipo de utilidad Porque en PriceFights Definitivamente tú tienes que estar jugando constantemente En eventos diarios Si le veo así Que si lo pones de fácil Que el juego se juegue por si solo Pero Si no te mueve el nodo Y tú tienes que hacer el trabajo Entonces Se vuelve bastante tedioso Y no le veo así Que Tanta utilidad a esa herramienta Bueno Seguido Déjenme ver En la tienda Si están los bundles especiales Había uno en específico Que era nuevo Era uno que te otorgaba Que te daba Todas las reliquias Juntas Pero Oh shit No quería tocar ahí Te daba disque Dos de cada reliquia de personaje Pero costaba Creo que costaba De 20 a 30 dólares Lo cual Ok Endulzaron el trato Pero no No así Y excelente Mi pantalla se volvió loca What? No gracias Alright Aparecer no está aquí Tiene que estar en el otro menú Pero había un bundle ahí Que era Muy muy interesante Pero creo que tal vez no No lo introdujeran del todo En el juego Aparecer no No está aquí Ok Probablemente vengan a la siguiente acusación Pero bueno La cosa más y más Y más importante De todo esto Es Nuevo contenido De un solo jugador En la forma de La historia de orígenes Para Parasol Sin refugio Había una vez Una reina desesperada Que pidió un deseo Que cambiaría el mundo Este viene con tres dificultades No sé Porque aún no hay dificultad maestro Y aún tengo que vencer Las otras dificultades Claro Aún quiero experimentar Esta Esta historia Pormigo mismo Así que esto lo estaré dejando Para otro video Entre las recompensas Siempre pueden estar esperando Más reliquias específicas De Parasol Para conseguir entonces Bueno Starcross Parasol No aparece en la reliquia de ella Quienes están es Primate Legally Blonde Y No me acuerdo exactamente Como se llama La tercera Pero aún así Las reliquias de personas Son bastante buenas Ayudan a crecer Tu colección Y te dan más chances De obtener un personaje raro Así que esto Lo estarán viendo Próximamente Pero en resumen Eso es lo que Vino en la actualización A 2.5 También vinieron Varios cambios A los personajes Principalmente a Cerebela Y a Liza Y a Squiggly Pero esos son cambios Que no afectan Tanto al personaje Si simplemente Los hacen normales No les quita Lo broken Lo cual es Triste Pero bueno Así que esos han sido Algunos de los cambios Que han ocurrido En la versión 2.5 Ya está disponible Pueden descargarla Regresar al juego Y disfrutar de la historia De Parasol Y también Cumplir algunas recompensas En lo que es Peleas premiadas Esto ha sido todo por ahora Mi nombre es Drexel Y hasta la próxima Bye bye Chau Chau